Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Virtual DJ Tips Hoy estoy muy contento de mostrarles el nuevo y relanzado sistema de DBS Ahora se podrá configurar el DBS tanto para sistemas digitales de vinilo como para timecoats Hoy día le echaremos un vistazo a esto utilizando un Serato SL2 y dos vinilos de control de timecoats de Serato Lo que te mostraré se puede realizar con cualquier timecoats o cualquier interfaz de audio de la competencia Ya que Virtual DJ es capaz de transformar la señal de cualquier tarjeta de sonido Para esta configuración usaremos dos tornamesas, un mixer, vinilos de control y una interfaz de audio Ok, con el equipamiento listo es hora de conectar la interfaz SL2 a las tornamesas J al mixer Es super fácil, seguimos las etiquetas, DEC izquierdo y DEC derecho en las entradas y DEC izquierdo y DEC derecho en las salidas Voy a proceder Entonces conectamos las puntas del lado izquierdo siguiendo las conexiones de colores Seguimos con el lado derecho No olvidemos conectar el cable a tierra Sin olvidar a su compañero Así evitamos un bucle de tierra Y lo apretamos bien Si nos fijamos, en la parte de atrás de la unidad se encuentra este interruptor CD o Fono Lo movemos hacia Fono Porque lo que vamos a hacer aquí es enviar una señal análoga y no una señal digital Hemos terminado con las conexiones de entrada Ahora vamos a trabajar en conectar las salidas Por consiguiente, dos cables para cada DEC y luego el mixer Aquí está el mixer Y como se puede apreciar Están las líneas o también puedes usar Fono En este caso vamos a ocupar una tarjeta digital que envía una señal de línea para entradas de líneas Así que el DEC izquierdo va en la línea 1 y el DEC derecho en la línea 2 Conectamos un cable en la salida master Si vas a ocupar otro dispositivo o simplemente la entrada de unos parlantes Y también el cable de poder Entonces ahora conectaré los cables de RCA fuera de cámara Una vez listos Nos veremos en el siguiente paso Ahora que tenemos todo conectado y listo Vamos a encender los dispositivos Abrimos el software Y configuramos el audio Así que vamos a las preferencias Y en la pestaña audio ponemos ver que no está conectado el SL2 Entonces voy a tomar el cable y lo conectaré en el computador SL2 ha encendido Como pueden ver en preferencias de audio ya tenemos la tarjeta de audio RAIN SL2 Y si hacemos clic Se agregarán las diferentes señales Vemos el DEC 1, DEC 2, Timecode 1 y Timecode 2 Hacemos clic en aplicar Ahora dentro de la misma ventana vamos a una pestaña llamada Timecode Dejamos modo Smart como predeterminado Ahora lo que tenemos que hacer Es poner la aguja en posición Presionamos Play y el Timecode ya estará configurado La señal que envía es de Cerato Lado B Eso es correcto Ahora vamos a hacer funcionar el segundo DEC Y vemos que es el Cerato lado A Ahora lo que ocurrirá es que pondré Stop al DEC izquierdo Y giraré el vinilo de Timecode Ahora puse el Cerato lado A Y el software automáticamente lo reconoció Y para que en cualquier instancia el registro del Timecode de tu vinilo ande bien Solo presionamos en Calibrar Y el detalle es satisfactoriamente configurado Aquí se ve la señal del Timecode 100% Se muestra la velocidad y también la posición Una vez terminadas las configuraciones Arrastraré una canción al DEC Movemos la aguja a la posición de inicio Se puede ver como el Timecode ya está funcionando Y tenemos el control Vale Exilio Es difícil